FU, 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 F, FU, 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 FU. Yo los perdía. Bailemos todas las noches. Tú sueñas con devorar, ve. Yo sueño con matamarte. Nos dos estamos soñando Tu sueñas con devorarte Yo sueño con matramarte Nos dos estamos soñando Tu sueñas con devorarte ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! Cuando una corta de lluvia me toca, la magia que se toco aquí me provoca. Quédame, quédame, brújame, que no ni aloca, el beso que dejé en tu boca. Cuando una corta de lluvia me toca, La magia que se toma aquí me provoca. Quédame, brújame, que no ni aloca, el beso que dejé... ¡Pam, pam! Perlos tranquilos de zona y gola, vamos pa' el predio guard de las pinturas. Perlos tranquilos de zona y gola, vamos pa' el predio guard de las pinturas. Tú sueñas con devorarme, yo sueño con acabarte Los dos estamos soñando, no ve quien gana que está salvaje Tú sueñas con devorarme, yo sueño con acabarte Los dos estamos soñando, no ve quien gana que está salvaje Los dos estamos soñando, no ve quien gana que está salvaje